Gracias a la Secretaría de Salud de Santander y a su dependencia de salud ambiental, se viene desarrollando por todo el municipio de Barbosa una jornada de vacunación antirrábica, la cual ha tenido una muy buena aceptación por parte de la comunidad. Entonces uno queda como, o sea, no espera uno y yo de todas formas no sabía hasta el momento ahorita que una vecina me avisó porque no sabía nada de la vacunación que había, pero me parece muy buena la idea, eso está muy bien que estén más pendientes de los animales también porque los animales también necesitan igual que uno. ¿Con frecuencia vienen a realizar estas jornadas aquí en el barrio, en el sector? Hacía como un año que no venían, yo creo que más de un año que no venían a vacunar, yo creo que un año por ahí, pero sí, sí han venido gracias a Dios para que se ha estado muy buena, te imagino que pronto es mala información y a veces que no nos avisan, pero sí, sí está bien, eso ha estado bien, siempre han venido a vacunar gracias a Dios. Son muy buenas, ayudan mucho a los animalitos y en especial a todos los que están en la calle, igual hay que concientizarse en la responsabilidad de ellos. ¿Hace cuánto que no venían a realizar estas jornadas por este sector? No, pues llevan cada año viniendo y es una buena labor, también deberían hacer jornadas de esterilizaciones para muchos animalitos. ¿Se ven muchos animales callejeros por este sector? Sí, bastante, no solo aquí en el centro y en los demás barrios, he visto bastante. Pues estas jornadas son muy buenas, ya que hay gente que es irresponsable y no pueden vacunar a sus perros, entonces es bueno vacunarlos para evitar las enfermedades. También hacían el llamado al tema de una jornada de esterilización, ¿hace mucho falta el tema de la esterilización dentro del sector? Claro, hace demasiada falta, ya que pues en este barrio hay demasiados perros, entonces pues necesitamos que las esterilicen, ya que la gente es muy, o sea, tiene pocos recursos para poder vacunar, para poderlos esterilizar, entonces pues es una gran ayuda. Actividad que se viene efectuando año a año y en el caso de Barbosa, gracias a la técnica operativa de la Secretaría de Salud, la ingeniera Yolima Barbosa. Sí señor, esa es una función y una actividad que nosotros realizamos tanto en las veredas como en los barrios del municipio de Barbosa, este es el propósito de mitigar pues todos los riesgos de la enfermedad de la rabia que es transmitida de los animales al ser humano. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ya cuántos animales se han vacunado hasta la fecha? Nosotros tenemos un censo de caninos acá en el municipio de 3.289 animales y de felinos 841, de ellos ya llevamos 1.500 caninos y 300 aproximadamente felinos. ¿Y qué tal la receptividad por parte de la gente? Excelente, agradecemos mucho a los presidentes de la Junta, a las comunidades que son los que ellos voz a voz pues nos colaboran para estar informando de estas actividades siempre pues con compañía de la Policía Ambiental hemos querido realizar esta actividad de barrio en barrio pues tenemos que saber que pues es muy difícil el manejo de estos animales para que ellos los lleven a los parques entonces la idea es llegar a los barrios pues a poder hacer esta actividad y que ningún animal se nos quede sin vacuna. ¿El día de hoy en la urbanización del lago se contó con cuántos animales? En la planilla tenemos más o menos un promedio de 70, 75 animales que es una estadística que siempre se ha manejado casi todos los años porque esta actividad la llevamos realizando más de 7 años y nos ha servido como esta estrategia de estar de barrio en barrio, sector o también cuando la comunidad nos pide pues ellos se organizan y nosotros vamos allá y en un cuarto de hora, en una hora hacemos esta actividad. Pidieron a las entidades correspondientes una jornada de esterilización para poder realizar un control de los animales y evitar así una sobrepoblación lo cual se convertiría en más animales callejeros. Pues invito a la alcaldía y a las entidades que tienen responsabilidad con esto de hacer las jornadas de esterilización gratuitas ya que la gente pues hay muchas personas que no cuentan con los recursos y pues de pronto es una manera de ayudar y evitar tanto abandono y maltrato hacia los animales. Pues el mensaje mío sería que por favor colaboren en una jornada de esterilización para que evitemos la sobrepoblación de los perros y los gatos también. S.I.B. Noticias Información digital al alcance de sus manos Música 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 Música